Bienvenido a Arte en Casa. Este es el segundo vídeo de proyecto Reforma Habitación. La semana pasada vimos cómo reformar un escritorio y ahora vamos a ver cómo transformar este armario en un armario abierto. Tenía muchísimas ganas de cambiar de armario ya que estaba destartalado, viejo y mal hecho. Quería algo donde pudiera poner todas las chaquetas y abrigos y que fuera fácil de acceso y que no costará nada guardar la chaqueta después de usarla y se nos ocurrió un armario abierto. Así que compramos cuatro barras extensibles para colgar las chaquetas y recuperamos del desván dos muebles del Ikea, los pusimos en los laterales del armario y rellenamos los huecos con cajas. Una vez hecho esto colocamos todas las chaquetas y abrigos y ¿sabes una cosa? No escupieron muchas más cosas que antes. Es súper fácil coger las chaquetas ahora y las tengo todas a la vista. Y si no te lo crees, míralo tú mismo. ¡Gracias! La semana que viene continuamos con el proyecto Reforma Habitación y haremos este zapatero casero que puedes ver en el vídeo. Espero que este vídeo te haya sido muy útil y recuerda, si lo puedes imaginar, lo puedes crear. Si quieres estar al día de todas mis novedades, no olvides suscribirte. Aquí te dejo una selección de vídeos que te pueden interesar. Un beso enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.